¿Saben cuánto recibe él? 480 mil pesos mensuales. ¿Cuánto recibe un jubilado del Seguro Social? ¿Cuánto recibe un jubilado? Están en su derecho. Ayer hubieron en la ciudad como tres, cuatro, cinco manifestaciones y todas se expresaron con absoluta libertad. Vivimos en un país libre, un país democrático. Y acerca de esta manifestación, muy bien, tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse. Yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse. No comparto el que defiendan privilegios porque se me hace muy injusto. Si estuviesen defendiendo causas en beneficio del pueblo, pues entonces sí, todo mi respeto, toda mi admiración. Pero se trata de que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales. Por ejemplo, marcha un ministro que gana 700 mil pesos mensuales. Le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que que obtienen ingresos sólo para lo básico, millones de mexicanos que lamentablemente sólo tienen recursos para lo básico? En promedio, los 22 mil trabajadores de la economía formal inscritos en el Seguro Social obtienen 16 mil pesos mensuales, ese es el promedio. Y ese ministro que fue a manifestarse y los otros, 700 mil pesos mensuales. ¿Por qué tanta diferencia?, ¿por qué esos privilegios? Otro ministro que ya está jubilado, que también fue a la marcha y que es el abogado del Bloque Conservador o uno de los abogados del Bloque Conservador, José Ramón Cosío, ¿saben cuánto recibe él?, ¿cuánto recibe él?, ¿cuánto recibe un jubilado del Seguro Social?, ¿cuánto recibe él recibe un jubilado del Magisterio?, ¿una maestra?, ¿un maestro jubilado?, ¿cuánto Ah, este es el máximo de lo que puede recibir un servidor público. Ahora que me voy a retirar, ni siquiera voy a llegar a eso, que tengo mi derecho de pensión, pero como no completo, porque tengo como 20, 22 años de servicio que he estado aportando, voy a ir con 30, 32 mil, 35 mil pesos, no he hecho la cuenta, pero para 480 mil. Estoy hablando del presidente, porque un maestro, por una reforma que hicieron en el gobierno de Calderón con la maestra Elbester, cuando este señor, José Ramón, era ministro y apoyó esa reforma, los maestros ni siquiera van a jubilarse con el salario vigente cuando dejaron de trabajar, sino van a recibir la mitad, es algo que tenemos como asignatura pendiente de resolver. Entonces, ¿cómo voy a estar de acuerdo con esas manifestaciones? Claro que respeto el derecho de manifestarse, eso es la democracia, somos distintos, tenemos posturas diferentes, son proyectos de nación distintos y contrapuestos, formas de pensar distintas, porque así como él, hay muchos que piensan que eso es normal. Pueden decir, es que así está en la ley, buenos días, así está en la ley, o yo lo merezco porque fui ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y los trabajadores, y el resto de los mexicanos, no está en la ley, el que deben de tener un salario digno, no lo merecen. Son puntos de vista distintos, afortunadamente muchos no participaron en la manifestación, nos creyeron, sobre todo los trabajadores, de que a ellos no se les va a afectar en nada, que es a la cúpula, a los de arriba, básicamente. ¿Esperaban que fuera violento o por qué las vallas en Palacio? Ah, de todas maneras, porque vienen unos ahí muy enojados y luego hasta se encapuchan y tiran bombas molotov y traen marros y sopletes. Y pues hay que cuidar al Palacio de una provocación, hay muchísimos provocadores y hay que evadir el acoso siempre y actuar de manera precavida, no caer en la trampa de la confrontación, de la violencia. Eso es todo, no pasó nada y van a seguir contando con absoluta libertad para manifestarse, como también nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a no permitir estos abusos, lo superfluo, no podemos permitir el que haya estos privilegios. Y yo estoy totalmente de acuerdo que los 15 mil millones de los fideicomisos, 15 mil millones de ese guardadito del Poder Judicial para sostener privilegios, se destinen a entregar dos millones de becas para estudiantes de familias pobres y que quede en el presupuesto escrito, etiquetado, que va a ser con ese propósito, porque hay como cinco millones de familias que reciben becas para sus hijos del nivel básico, pero no son todos, no es universal. En el caso de Educación Media Superior sí es universal, son más de cuatro millones de estudiantes que tienen sus becas, pero en el nivel básico, que es donde hay más estudiantes, preescolar, primaria, secundaria, sólo son cinco millones. Con estos 15 mil millones se aumentarían a dos millones más, serían siete millones y ayudaría bastante y no les afecta en nada a ellos, en nada. Primero, no afecta a los trabajadores y segundo, pues, les va a reducir, pero muy poco sus ingresos. Además, van a dejar de violar la Constitución porque están violando la Constitución. El artículo 127 de la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Y ellos, con una maniobra legalista o legaloide, decidieron mantener estos sueldos con prestaciones que en su conjunto les permiten ingresos de alrededor de 700 mil pesos mensuales, cuatro veces más que lo que gana el presidente de México. Ahora, si se aprueba en el Congreso el quitar estos fideicomisos de privilegios para, le llaman hasta de manera clasista a esta partida, es para, dicen, funcionarios superiores. ¿En qué son superiores? Pues es en el nivel superior, funcionarios superiores son como mil 500, más o menos, de los 50 mil, mil 700, ¿no? Sí, son 167 funcionarios. de los 50 mil de todo lo que es el Poder Judicial. Bueno, ¿qué va a pasar? Porque ahí vi a los dirigentes del PRIAM acompañando en la marcha, los de siempre. Fue una manifestación del bloque conservador ya muy menguada, porque una vez hasta llenaron el Zócalo, no más una vez, pero ya no tienen mucha base social, mucho apoyo ciudadano, porque la gente se da cuenta, no se puede defender lo indefendible. Entonces, ¿qué van a hacer? Además de seguir diciendo mentiras en los medios de manipulación, que la mayoría de los medios de manipulación le dieron cobertura. Imagínense si hubiesen llenado el Zócalo, si hubiese tenido una marcha grande, grande, que se llaman mega marcha, control remoto, yo creo que hasta lo hicieron algunos medios. pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que van a hacer? Ojalá y recapaciten, porque ahora el bloque conservador, ya tienen el acuerdo con Crill y con otros legisladores, van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y quién va a resolver sobre ese recurso de inconstitucionalidad? El Poder Judicial, la Suprema Corte. Por eso quiero que abogados serios, aunque no estén con nosotros profesionales que puedan dar una opinión si con esa decisión que piensan tomar no se rompe el orden constitucional y se afecta la división y el equilibrio entre los poderes, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de acuerdo a la Constitución. Entonces, si el Poder Judicial le corrige en la plana, ¿en qué se convierte entonces el Poder Judicial? En el supremo Poder Conservador. Nada más que ya no hay Alteza Serenísima y vamos a seguir luchando por una verdadera legalidad, por un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de Chueco, no todos estos manejos tramposos, retorciendo la ley para mantener privilegios. Es un tema para las escuelas de derecho, cuando menos para quienes están tomando clase de derecho constitucional, es un buen tema. esto que estamos viviendo y es parte de la democracia. de la democracia. de la democracia. Gracias.